Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a aprender a dibujar letras con volumen. Entonces, quiere decir como letras 3D. Entonces, si vistes el video donde explico qué es 3D y cómo se dibuja, vas a encarar esto así, muy fácil. Si no, te lo vamos a hacer un mini resumen acá. Entonces empezamos. ¿Qué es el 3D y qué es el 2D? Rapidito, rapidito. Si yo hago un cuadrado, esto es dos dimensiones. Tengo el ancho y tengo el alto. Si yo lo quiero pasar a tres dimensiones, le doy profundidad de esta manera. Entonces, en vez de tener un cuadrado, acá yo dibujé un cubo porque le agregué una tercera dimensión. 1, 2, 3D. Lo que vamos a hacer es dibujar letras. Te voy a enseñar a que hagas letras con esta técnica. Entonces, empezamos. Vamos a escribir hola. Un hola en mayúsculas, normal, así, sin nada. Vamos a subrayarlo. ¿Cómo hacemos para pasar esto a 3D? Si voy muy rápido, como este video es para vos, es tuyo, lo manejas vos, frena cuando quieras. Volve para atrás, revisa conceptos. Pero yo me voy apurada, me parece. Bueno, lo vamos a empezar. Le vamos a dar volumen a esto primero. Para que tenga tres dimensiones, necesita tener algún tipo de grosor esta línea. Entonces, vamos a darle grosor. Yo voy a dibujar rectángulos. Rectángulos. En las letras. A la O, la voy a hacer que tuve esa también. A la L, la voy a transformar en dos rectángulos. A la A también. Mira cómo hago. ¿Viste cómo hice acá? Los crucé en la punta de arriba los rectángulos. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, las voy a pintar para que no se te mezcle. No te amareen las rayitas que tenemos acá. Esta es la parte del video que si te aburre, lo pasás. Si no, está bueno este ejercicio. Hacerlo. Porque así te das cuenta un poco cómo dibujar las letras. Si vos ya estás canchero y ya sabes dibujar estas letras así con volumen, directamente las dibujás así de una. Venís acá y haces la H, la haces así. La H, la haces así. Pero la primera vez, yo te lo explico de esta manera para que lo puedas enganchar más fácil. ¿Sí? Para que sepas de qué estamos hablando, cómo se hace esto. Después, nada, una vez que uno ya está canchero, o vía paso se lo saltea porque no lo necesitas. Acá vamos desde cero. ¿Sí? Para el que no tiene ni idea. Y el que sí tiene idea, repasa conceptos. Y cuando uno los repasa, también los fija. Bueno, tenemos nuestro hola. Vamos a darle volumen a esto. ¿Cómo hacemos? Volvemos a nuestro cubito. Vamos a tirar estas líneas diagonales, paralelas entre sí, y que midan lo mismo. Todas. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar en mis letras los puntos donde puedo tirar estas líneas diagonales. Por ejemplo, acá, si yo tiro una línea diagonal, me lo tapa la misma H que ya tengo pintada. Entonces, no la puedo tirar. Acá sí. Acá sí. O sea, todos los puntos donde yo sí puedo, ves que acá no puedo, voy recorriendo el contorno de mi letra buscando los puntos donde sí puedo. La O, que no tiene un lugar, le busco donde esta diagonal puede ser dibujada. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Y sigo. ¿Ves? Voy recorriendo, acá no puedo, acá sí. Ahí, acá no, no, no. Sí. Acá también. Y ahora, lo que voy a hacer es unirlos. Voy a unir puntito con puntito lo mismo, recorriendo el contorno de mis letras. ¿Sí? Las líneas, estas líneas que yo estoy dibujando, siempre van a ser paralelas a esta. No sé cómo describirlas. ¿Sí? O sea, esta línea va a ser siempre paralela a esta. ¿Ok? Si no la hago paralela, empiezo a hacer lío. Ahí va. Mirá, ya le dimos profundidad al H. Ahora vamos con la O. Como yo hablé de paralelas, voy dibujando paralelo acá. ¿Sí? Ahora, de este lado yo veo esto así, mirá. Yo lo voy a dibujar. Esto lo veo así, porque le veo el volumen, digamos. Yo hubiera dibujado como esta de acá, por acá, y por acá, pero no se ven. O sea, la O es como el volumen de un círculo, de un óvalo, de una curva. Es un poquito más extraño, ponele. De explicar. No es tan lineal. Sí, es lineal, pero no es tan recto. Ahí estamos, mirá. Y así completamos el volumen de nuestra letra. Vamos a hacer el renglón. Y así terminamos, ¿sí? Mientras yo voy haciendo este renglón, te cuento que acá en mi canal tenés un montón de videos más. Donde te explico, pero un millón de cosas de dibujo. Desde cosas básicas hasta cosas más complejas. Hay toda una carpeta sobre los colores, que está muy buena. Y voy subiendo videos todas las semanas. Así que, si no querés perderte ninguno, te invito a cliquear la campanita. Primero a suscribirte. Y después a cliquear la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Y si te gustó, déjame un like y el comentario de lo que me quieras decir, que me ayuda un montón.